En los cielos alrededor del mundo se han llegado a captar fenómenos extraños que están fuera de la realidad. Tanto objetos como luces extrañas o misteriosas formaciones en las nubes han sido captadas en videos por cientos de testigos en todo el planeta. Misteriosas luces a extrañas formaciones captadas son algunos de los videos que veremos hoy. En este nuevo top presentaremos 7 nuevos videos de extraños sucesos que han sido captados en los cielos. Número 7 Sobre una carretera, cientos de testigos captan una extraña formación que sucede en el cielo nublado y es un anillo que se forma y comienza a girar dando la impresión que algo va a aparecer. Quizás solo haya sido la formación de un tornado, pero algunos lo asocian a la ufología. Veamos el video. Número 6 Unas increíbles luces comienzan a aparecer en la noche nocturna. La persona que grabó el video se encontraba caminando cuando observa estas luces que aparecían repentinamente pero se apagan miserosamente. Según el dueño de la grabación que posteó el video en TikTok, aseguran que eran objetos voladores de otro mundo. Número 5 Mientras se encontraban en la carretera, captan una extraña luz sobre las nubes moviéndose misteriosamente. El hombre que graba el video se pregunta que demonios es ese fenómeno, como si algo estuviera moviéndose encima de las nubes. El hombre que graba el video se encuentra moviéndose. ¿Qué es lo que pasa? Número 4 Este video también fue captado sobre la carretera Unas personas que iban en vehículo Se encuentran con un extraño objeto sobrevolando a baja altura No parece ser un dron o algo parecido Quizás un globo Sin embargo los testigos no creen que haya sido eso Y que verlo a primera vista era mucho más impresionante ¿Un Omni? ¿Tú qué opinas? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Número 3. En Nueva Zelanda, una cámara de seguridad de un hogar captó una misteriosa bola de luz flotando y moviéndose lentamente por encima de las casas sin emitir sonido alguno, según dicen esa extraña luz brillante habría salido desde una vivienda y comenzó a alejarse lentamente. Número 3 2. En Estados Unidos, un conductor que iba sobre la carretera, no podía creer lo que veía cuando miró hacia arriba, y es que captó lo que parecía ser una especie de portal en el cielo. Este tipo de fenómenos no es la primera vez que se captan sobre la carretera por testigos. Sobre esta luz, parece estar saliendo desde el interior de una nube. Quizás algo desconocido se estaría ocultando dentro. Veamos el video. 1.61 in the morning. This is what we see in the sky. ¡Suscríbete al canal! Número 1. Por último tenemos una increíble grabación de un objeto luminoso que sobrevuela por encima de las casas. Al escuchar el audio de la grabación, no parece ser un helicóptero, ya que no emite ningún sonido y se va moviendo lentamente. Además, se puede ver un segundo objeto luminoso que aparece. Este ovni o lo que sea que haya sido, parece ser de gran tamaño, que por esa razón el testigo afirma que es imposible que sea un dron. Veamos la grabación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa lo que sea? ¿Qué pasa lo que sea? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.